Una excelente participación tuvo el gremio cafetero de San Gil en el séptimo festival departamental de café de Santander que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el municipio del Socorro. En la parte del reinado, San Gil quedó como segunda princesa y en el torneo departamental de catadores el primer lugar lo tuvo el empresario cafetero John Monroy de Café Loma Verde. Es algo extraordinario para nosotros, eso demuestra la calidad de nuestros cafés en el municipio. Agradecerle al comité de cafeteros, a la administración municipal, en cabeza al arquitecto Hermes Ortiz que se hizo un trabajo realmente fabuloso. A la doctora Lida Forero, que estuvo muy comprometida, se llevó una comitiva comprendida entre la Cuchería y Montebrujas que nos apoyaron. El ingeniero Wilson Robles nos colaboró con el tema de la carroza, fue una carroza muy muy colorida y que llamó la atención. Y en términos generales a todos los cafeteros del municipio de San Gil, que realmente son la esencia y es lo más importante que hay. Nos acompañaron más de 60 cafeteros, entonces la idea es este año armar un comité previo vinculando varios sectores y entidades para que en el próximo año hagamos una representación mucho mayor. Gracias.